Estamos en presencia de una cantidad de focos que es en superficie mucho mayor que la del operativo anterior. ¿Cuántos? Y podríamos decir 50, pero pueden ser 70 o 40. Hay tres focos muy importantes y hay focos más pequeños dispersos en una superficie que abarca desde aproximadamente San Lorenzo hasta Villa Constitución. Prácticamente no hay dudas de que estos incendios son provocados. Entonces aquí estamos montando nuevamente este operativo con el apoyo del Gobierno Nacional a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Lo que reclamamos es una posición más fuerte, más firme por parte del Gobierno de la provincia de Entre Ríos en este aspecto. Una actuación más firme de la Justicia Federal de Entre Ríos que ya tiene cuatro causas en este aspecto. y investigaciones hechas por parte de la Prefectura Federal Argentina. Nosotros somos los afectados y estamos disponiendo de muchos recursos de la provincia y de la nación, pero es necesario que la provincia de Entre Ríos sea más firme en los controles. Los mayores costos los afronta el Gobierno Nacional a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y con la cantidad de recursos aéreos que se dispone, más todas las logísticas que ustedes pueden observar aquí de bomberos de la provincia de Santa Fe, estimamos que esto tiene un costo que supera los 10 millones de pesos diarios. Cuando comenzó, empezamos antes de ayer, principalmente el primer día en Constitución, como una localidad que estaba siendo bastante afectada, y principalmente en el despliegue, también lo que se vio, que está en zona ribereña donde están afectadas viviendas también. Entonces, se tomó ese lugar como protección de las viviendas cercanas. Y el humo que estaba el día de ayer se siguió con Constitución y enfrente acá de Pueblo Ester, con el objetivo principal que el que está a fuego de Pueblo Ester es el que nos afecta la zona de operación de aeronaves. Si tenemos mucho humo sobre la zona del aeroclub, no vamos a poder operar con aeronaves, entonces nos va a dificultar atender los otros focos. Hoy se suma una aeronave más, un avión Dromader, que está viniendo desde Jujuy, las otras bases que están dispersadas en el país, y se suma un helicóptero de ejército, que es el mismo que el ministro Cabandier, la otra vez que estuvo acá, se comprometió en que trabajara junto con el operativo. Digamos, ese helicóptero va a ser para transporte personal, el helicóptero que está atrás nuestro, ese helicóptero es un helicóptero para trabajar, no solo llevar personal, sino que también trabaja con un helivalde para apoyo de los brigadistas en terreno. El día de ayer, en uno de los vuelos de observación, que se estaba haciendo en todo el perímetro del foco más grande, que sería sur de San Nicolás hasta el norte de Constitución, más o menos la superficie, en uno de sus bordes, en unos canales, había un bote con gente, con cañas, y que estaba encendiendo las costas. Automáticamente, prefectura, activo personal, se dispuso el helicóptero de la Policía Federal para llevar al lugar, una vez que llegaron al lugar, el bote no estaba más, hicieron una entrevista con la gente, digamos, y lugareños. Soy de FRAM, del cuerpo de bomberos y voluntarios de esa localidad pertenezco. Yo soy brigadista, hace cuatro años que pertenezco a la brigada forestal, así que me he especializado en esa parte. Bueno, contame cómo es el trabajo en estos días, por ejemplo. Es durísimo, es un terreno muy difícil el que estamos trabajando, y hay bastante, o sea, es complicado. Ustedes se suben al helicóptero, van hasta el lugar, y ahí con qué herramientas, se encuentran en una situación de riesgo, evidentemente, por el fuego, pero cuál es el trabajo que hacen ahí en el territorio. Bueno, cuando arribamos al lugar, lo que hacemos es, trabajamos como chilo, tenemos herramientas especiales para trabajar en ese lugar, y bueno, se va combatiendo. Tenemos uno que se llama batefuego, que sirve para sofocar el fuego, así que con ese es el más efectivo en este lugar para trabajar, pero sí, utilizamos pala, rastrillos, lo que tengamos a mano, o sea, las herramientas que utilizamos habitualmente nosotros para poder ir combatiendo. Son agotadoras muy largas, muy agotadoras. Son agotadoras, te digo, ya te dije, por el tipo de terreno, es muy difícil para caminar. Pertenezco a los bomberos voluntarios de Wilray. También soy brigadista, hace más o menos también que se formó, que estuvimos en la brigada, y bueno, nos dedicamos a esto, a todo lo que es incendio forestal. ¿Habían visto esta situación alguna vez? ¿Es la primera vez que están en esta zona? Acá, a este lado, sí, pero yo ya vine la semana pasada, estuvimos una semana acá. ¿Corren un riesgo? Ustedes lo saben, son conscientes de eso. Sí, somos conscientes, incluso acá, en esta zona, la otra semana, nos rodeamos, y bueno, uno sabe que tiene que disparar y listo, meterse en lo que ya está quemado, pero por ahí te invada el humo, que también te intoxica. ¡Gracias! ¡Gracias!